El clima del planeta ha cambiado más en los últimos 100 años que en los mil anteriores. Lejos de ser una curiosidad científica, es un fenómeno global que amenaza con cambiar el mundo tal y como lo conocemos. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? Hoy en Chataca nos sumergimos en las profundidades del cambio climático. Los seres humanos hemos tenido una relación amor-odio con la naturaleza desde el principio de los tiempos. La contaminación ha sido el toque humano por excelencia. De hecho, si sabemos que existieron asentamientos humanos en algún lugar del mundo, es precisamente porque encontramos desechos, residuos o rastros de contaminación en ese lugar. Pero antes de hablar del impacto que causamos, veamos los datos. El dióxido de carbono está en 403,28 partes por millón, el récord histórico en 650.000 años. La temperatura ha subido casi un grado y medio desde 1880, 9 de los 10 años más calurosos del registro han ocurrido en los últimos 16 años. El hielo ártico está decreciendo al ritmo de 13,4% cada década. El hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287.000 millones de metros cúbicos al año. Las pérdidas en Groenlandia se han duplicado entre 1996 y 2005. Y el nivel del mar sube 3,4 milímetros por año. La media mundial ha subido 178 milímetros en los últimos 100 años y ya amenaza a mil millones de personas. Por tanto, ahora la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? Hoy por hoy, pese a los años de debate interesado, nadie discute el cambio climático. Como tampoco nadie duda del impacto del ser humano en él. Ahora, el debate de darse se circunscribe a qué parte de ese cambio se debe la acción del hombre y qué parte a dinámicas propias de la evolución del planeta. Pero lo cierto es que desde hace años, nosotros llevamos dejando huella en el planeta de forma notable. Y no hablamos de pequeños depósitos de residuos, simas de huesos o cajas de herramientas prehistóricas. Conforme las sociedades humanas crecían, las capacidades de contaminar también aumentaban. Uno de los ejemplos históricos más llamativos es el monte Testaccio en Roma. Esta colina triangular cubre un área de 20.000 metros cuadrados y tiene más de 30 metros de altura. No sería nada demasiado llamativo si no fuese porque está compuesta por 26 millones de ánforas rotas. Entre los siglos I y III después de Cristo, Roma era un monstruo con una sed insaciable de aceite de oliva y miles de ánforas la surtían cada día. Estas ánforas llegaban desde todas las partes del imperio, pero sobre todo desde la provincia bética, al sur de España, a muchos kilómetros de distancia. Como por aquel entonces, devolver las ánforas a su lugar de origen era mucho más caro que desecharlas, una vez se vaciaban, se tiraban al monte Testaccio y se cubrían con calviva. A día de hoy, casi 2.000 años después, el monte continúa allí en pleno corazón de Italia. Si ahora viajásemos al mismísimo centro de otro imperio, el británico, en plena época victoriana, también veríamos cómo el peor de los barrios de Londres era un apiñamiento casi inimaginable. Según los historiadores, en las 27 casas de un callejón vivían 1.100 personas, es decir, más de 40 por vivienda de media, llegando a situaciones en las que en una sola casa con 9 camas vivían 63 personas. Eso provocaba gigantescas masas de gente que creaba una cantidad brutal de excrementos y residuos, algo que sumado a las 40.000 toneladas de basura del ganado y cabalgaduras, hacían que, por ejemplo, el Támesis fuese un torrente continuo de estiércol líquido. Estos abusos tan salvajes y sistemáticos son los que han ido provocando cambios en el planeta. Es cierto que con más de 50 años de trabajo y cantidades ingentes de dinero, el gobierno británico consiguió salvar el Támesis, empezando a recuperar la flora y la fauna marina que en su día la habitaron. Pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido posible, haciendo cada vez más patente, a lo largo de la historia, que el ser humano tiene la capacidad para cambiar la naturaleza. Lo que no sabíamos es cuánto podíamos cambiarla. Por supuesto, nuestra acción no es el único motivo del cambio climático. La variabilidad de los océanos y su temperatura, las enormes extensiones de vegetación, el vulcanismo o las variaciones orbitales también influyen. Afortunadamente, impulsados por la urgencia, ahora surgen medidas sociales, estatales e internacionales para reducir la huella del carbono, el consumo del agua y las emisiones de gases invernadero que nosotros mismos en parte estamos favoreciendo y produciendo. Lo que no está claro es cuál será la eficacia de estas medidas ni hasta qué punto este es un proceso sin retorno. Lo que sí es evidente es que, así, hemos llegado a calentar la tierra y si algo tenemos claro es que para solucionarlo debemos de tener la cabeza bien fría.